Buenos días, bienvenidos a MSP Diario. Saludos, buenos días a la comunidad médica, a los pacientes, a los investigadores, a todos los que componen la comunidad médica y de salud de Puerto Rico. Usted está viendo MSP Diario, nos accesa a través de msprevista.com, a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Buenos días, bienvenidos a MSP Diario. Estos son los eventos, noticias, informaciones que impactan a la comunidad médica de Puerto Rico. Hoy comienza una nueva etapa de vacunación. Se vacunará a personas mayores de 35 años de edad que tengan algún tipo de condición crónica en la isla. El miércoles habrá una vacunación masiva en el centro de convenciones en San Juan. Ha llegado un millón de dosis a Puerto Rico. 130 mil dosis de vacuna están llegando semanalmente a la isla. Las autoridades médicas de Puerto Rico anticipan que para agosto podríamos alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. Pero comienza la semana santa y el gobernador de salud para afinar un plan que permita el desarrollo de actividades recreativas y religiosas sin poner en riesgo a la asociación. Ha continuado en torno al arzobispo de San Juan. El arzobispo de San Juan en las últimas horas ha dicho este es un asunto real. Los sacerdotes no tienen la pericia para intervenir en él. Pero vamos a hablar con el médico internista del... Un hallazgo científico importante en torno a ese tema. Conversamos con la doctora... El día de hoy nos conectamos... ... ... ... ... ... ... con www.msprevista.com y estamos en las redes sociales en Twitter e Instagram ¡Nos vemos! ¿Cómo se prepara el país para la vacunación en la nueva etapa que comienza hoy? Nos vamos con la compañera Sandra Torres Guzmán que está en nuestra redacción para hablarnos precisamente de ese proceso. Buenos días Sandra, adelante. Continuamos en MSP edición diaria Somos Salud con nosotros el secretario del Departamento de Salud Carlos Mellado. Saludos doctor, buen día. Saludos, saludos, buen día. ¿Cómo ha ido el proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2 en Puerto Rico? Pues mira, comenzamos ampliamos la fase de 35 años en adelante con condiciones hasta 49 años de 50 en adelante pues o sea que ampliamos bastante la base de la vacunación esperamos estar aquí por lo menos dos semanas también queremos incluir ¿verdad? todo lo que es también hoteles ¿verdad? la industria hotelera posteriormente ¿verdad? cuando veamos que la fase está estable y también obviamente el personal de acueductos y energía eléctrica pero la fase pues está estable y que ¿verdad? no sé no existe aglomeración ¿verdad? en los sitios de vacunación el miércoles vamos a tener una vacunación de 10 mil pacientes ya tenemos todos los turnos llenos comienza a las 7 de la mañana y termina a las 11 de la noche añadimos estas 20.700 vacunas de Johnson & Johnson por lo tanto estamos en un proceso sumamente bien ya estamos sobre el millón de puertorriqueños vacunados y al paso que vamos esperamos que para verano podamos tener la inmunidad de rebaño después porque ya el departamento cuenta con 106 mil vacunas y los programas de Retail Pharmacy Program tienen otras 25 o 30 mil vacunas adicionales o sea que estamos a un buen paso ¿cuántas personas ustedes esperan alcanzar en ese renglón de 35 a 44 años? mira hay una el cálculo sobre alrededor de 350 mil personas 400 mil personas en ese renglón pero como está llegando mucha vacuna una vez se estabilice posteriormente podemos entrar a la otra fase el plan de nosotros es poder en 3 semanas abrirle a todo el mundo desde los 19 años y que todo el mundo pueda vacunarse lo que estamos siempre hemos estado priorizando porque ciertamente y fue uno de los primeros planes que hicimos priorizar los pacientes de 65 años eso nos ha llevado a un gran número ¿verdad? que matemáticamente sacamos las estadísticas si no hubiéramos tomado esa decisión al día de hoy hubieran muerto 179 pacientes más de 65 años más 785 pacientes que hubieran podido estar hospitalizados ahora continuamos ese enfoque ha sido bien importante para nosotros y ahora continuamos entonces ampliando la fase para proteger todo lo que son los meseros todas las personas que trabajan con los alimentos supermercados todo lo que son las farmacéuticas la industria que estamos ampliando y vamos a un buen paso eso incluye a los jóvenes entre los 18 y 21 años hubo un pequeño claro si pertenecen a la industria de alimentos si pueden vacunarse ciertamente hay algo bien importante ¿verdad? que la ley exige que tienen mayores de menores de 21 años tienen que estar acompañados de su padre ¿verdad? es algo sumamente importante que la gente lo sepa pero sí sabemos que hay jóvenes que trabajan en supermercados que tienen 18 19 20 años y también entran en el proceso de vacunación Hay muchas personas preocupadas por las distintas variantes que siguen surgiendo o las personas que ya están inoculadas las personas que se van a inocular ¿cómo quedan ante este escenario de estas variantes? Sabemos que están las variantes en Puerto Rico nosotros tenemos lo que se llama vigilancia genómica ciertamente todavía la única ¿verdad? los estudios dicen que la única variante que la vacuna pues todavía no tiene o sea que puede disminuir la efectividad de vacunas es por la variante de Brasil y en Puerto Rico la tenemos todavía no hemos tenido evidencia de que tengamos un brote de esta variante o sea ahora mismo pues los casos que hemos visto el sistema de rastreo municipal que en un 85% de los casos lo rastrea no hemos visto que existan aumentos de las personas que tienen la variante en Puerto Rico no están vacunadas o sea que entonces no podemos saber ese efecto ciertamente estamos estudiando tenemos una alianza con el fideicomiso de ciencias para poder establecer un acuerdo colaborativo y poder trabajar entonces para hacer ese estudio y ver cuál sería el efecto de la vacunación en estos pacientes con la variante pero hasta ahora todo fluye bien vemos como las mortalidades están reduciendo en estos días sí hubo un repunte en aumento de hospitalización estamos trabajando con esto y por eso siempre la exhortación a la ciudadanía es que continúe utilizando la mascarilla que evite las aglomeraciones y que mantenga la distancia de seis pies con eso no vamos a tener problemas por último secretario que es de cierto en que personas vacunadas aquí en el país han sido diagnosticadas algunas verdad positivos al COVID-19 ¿hay algún caso que esté evidenciado? pues mira ahora mismo no tenemos casos evidenciados si yo he oído ese rumor verdad ciertamente lo que estamos siempre en comunicación con los médicos que nos traigan esa información de los hospitales verdad y eso es algo que estamos analizando y al día de hoy el departamento como tal no ha llegado algo así como que te pueda decir que ha ocurrido si sabemos lo que ha sucedido con las variantes por lo menos las 16 pacientes que tenemos de las variantes ninguno fue vacunado o sea que en esa parte pues pero ciertamente sabemos que pueden haber pacientes con variantes esa es una realidad hay muchísimos pacientes pero ciertamente pues ahora nosotros estamos comenzando el programa de vigilancia genómica y estamos esperando que nos lleguen unas máquinas para poder secuenciar en el departamento de salud y poder ser más ágil en cuanto a esto pero lamentablemente pues eso no está en nuestras manos ya nosotros pedimos todo el equipo al CDC y como esto es algo nuevo pues estamos esperando que entonces ese equipo llegue a Puerto Rico para poder hacerlo todos los tecnólogos están entrenados con el CDC aquí en el laboratorio del CDC de Puerto Rico y solamente estamos esperando que nos llegue eso para poder entonces secuenciar nosotros en el departamento de salud gracias secretario Carlos Mellado buen día gracias a ustedes bueno esto es MSP edición diaria somos salud puede buscarnos en las redes sociales a través de revista MSP y también en nuestro web page triple W MSP revista punto com gracias Sandra estamos también en las redes sociales en Facebook Twitter e Instagram usted está escuchando y viendo medicina y salud pública edición diaria hoy estamos atendiendo el asunto de la nueva etapa de vacunación en Puerto Rico que comienza hoy esto es MSP diario y ahora vamos con la doctora Iris Cardona la directora del programa estatal de vacunación en Puerto Rico buenos días doctora buenos días Benchy saludos oígame doctora hemos escuchado los números son impresionantes nos ha hablado el secretario de salud de 130 mil vacunas llegando a Puerto Rico pero va a haber más y de una vacunación de 10 mil pacientes en el centro de convenciones de Puerto Rico estamos preparados para todo eso le pregunto porque usted sabe que en el pasado hemos tenido algunos desajustes estamos preparados si estamos preparados ciertamente de todos estos procesos vamos ajustando vamos aprendiendo y vamos ajustando en ruta pero no sería la primera vez que en Puerto Rico se hace una vacunación de esa magnitud en el pasado ha habido campañas de influenza donde hemos logrado vacunar en espacios esa misma cantidad de 10 mil personas en un día y cuando se trabajó la campaña de vacunación contra la influenza pandémica H1N1 también hubo vacunaciones de esa magnitud Doctora para la vacunación masiva del miércoles me imagino que es por cita y me imagino que es a las personas que tienen más de 35 años pero yo sé que usted no se va a sorprender si aparece gente menor allí en la primera si te imaginas bien ya se han agendado las 10 mil citas para 10 mil dosis de vacunas que tendremos disponibles ese día no obstante el enfoque es permitir diversos segmentos de la población número uno todas las personas mayores de 35 años con alguna enfermedad crónica mayores de 50 años sin ninguna restricción no obstante también se permite la vacunación de todos aquellos trabajadores del sector de alimentos del sector de manufactura del sector de transporte público así que puede haber podríamos esperar menores de 35 años de edad menores de 35 años podría ser que lleguen pero con estas cualificaciones que pertenezcan que pertenezcan a industrias críticas sí correcto y ya empezó la vacunación usted me había dicho la semana pasada ya empezó la vacunación en el área de las farmacéuticas ¿no? sí eso se ha estado trabajando desde la semana pasada hemos tenido éxito en hacer ejercicios de vacunación cerrada de igual manera se han llevado a cabo ejercicios de vacunación cerrada en todo lo que es transporte público se vacunó prácticamente en su totalidad el sector del aeropuerto aeropuerto Luis Muñoz Marín el de Ponce y el de Aguadilla de igual manera la sección de puertos que tiene que ver con los barcos de carga que traen toda la carga de alimentos de Puerto Rico todo el sector ya ha sido completada la vacunación ahora me imagino que hay que incluir en ese proceso de vacunación también a los agricultores a los trabajadores de verdad de la agricultura o eso no está incluido no no si está incluido desde que nace el producto de todas las plantas de o sea todo lo que es agricultura plantas de producción procesamiento distribución supermercados y hasta el componente de los de los restaurantes y todo eso lo hemos estado trabajando con el sector de agricultura conversamos con el secretario de agricultura y él nos facilitó las regiones de agricultura del país para poder localizar proveedores del servicio de vacunación incluyendo los de nuestros compañeros de guardia nacional en las regiones agrícolas del país los trabajadores agrícolas que algunos ahora nos llegan del exterior también van a estar incluidos los mexicanos por ejemplo de guánica todos estamos incluidos porque la idea es proteger a todos los residentes de nuestra isla los los de transporte ya terminó la vacunación de los trabajadores de la AMA y de los transportes de servicios como el de Carolina Bayamón y el Citras de Ponce o todavía 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 está en proceso está en proceso completo todo lo que transporte de citas médicas entiendo que los conductores de la AMA ya estaban vacunados eso se realizó la semana pasada nos movemos como otro en otros puntos incluyendo todas las modalidades de transporte público incluyendo los taxis y eso se está trabajando la última vez que usted y yo hablamos sobre el asunto de corrección había 750 confinados que no querían vacunarse pero usted tenía la esperanza de que algunos de ellos cambiaran muchos de ellos cambiaran de opinión ¿qué ha pasado con ellos secretaria? ese proceso ha estado corriendo hemos dispuesto sobre 20.000 dosis de vacunas en las facilidades correccionales del país obviamente esto es un asunto voluntario el acceder o el consentido un asunto consentido la vacunación también se ha dispuesto que para confinados de nuevo ingreso porque todos los días entra alguien y todos los días sale alguien de estas facilidades se ha dispuesto que se tengan dosis de vacunas para que antes o justo al entrar el coquinado pueda recibir este servicio si lo desea de hecho se anunció una prueba de antígenos para las cárceles del país supongo que es para acelerar el proceso hacia las personas que van a visitar las cárceles los familiares incluso los proveedores de servicios religiosos etcétera tiene varios propósitos es hacer vigilancia tener los métodos diagnósticos para hacer vigilancia y los métodos diagnósticos para poder diagnosticar si hubiese el caso de algún paciente con algún confinado con síntomas o sospecha de le pregunté también la última vez que hablamos sobre la reacción física de personas sobre la vacuna Johnson & Johnson hay algún nuevo reporte sobre eso la gente tiene la misma reacción que tenía con las otras dos vacunas que estaban en el mercado aquí o no o ha cambiado o ha sido más leve si te refieres a eventos adversos realmente no aunque si ha habido situaciones personas nerviosas personas con algún tipo de alergia leve no hemos visto reacciones mayores y no tenemos documentado casos de reacciones adversas severas con esta nueva vacuna la compañera Sandra Torres abordaba con el secretario de salud hace unos minutos el asunto de gente vacunada que según informes no confirmados se han contagiado y han dado positivo y se han contagiado y están enfermos eso esa información es real o eso no es una especulación no 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 es una especulación es una posibilidad no tenemos un informe oficial de personas enfermas que en efecto hayan sido vacunadas si tenemos vamos a decir reportes anecdóticos ciertamente es un elemento a investigar y estamos trabajando para que se pueda dentro de la investigación de casos de cada caso nuevo hacer la evaluación de si ha sido un efecto vacunado o no no obstante es importante recordarle a nuestros oyentes y televidentes que la vacuna todavía hay una respuesta que contestar la vacuna va a evitar las tres presentaciones van a evitar que nos enfermemos gravemente van a protegernos y salvarnos la vida no obstante todavía existe la pregunta de si una persona vacunada al encontrarse con el virus puede de alguna manera no enfermarse pero funcionar como portador eso es algo que veremos en el futuro eso todavía no lo sabemos por eso es que se recomienda que los vacunados usen la mascarilla es correcto gracias doctora esperamos que nos salga bien que nos salga que le salga bien al país porque de eso depende que alcancemos la inmunidad colectiva el secretario está muy optimista dice que para agosto podemos alcanzar la inmunidad de baño ¿te cree que si hemos hecho proyecciones de nuevo el factor limitante es la cantidad de dosis que sigan dejando a la isla no obstante las proyecciones que tenemos apuntan que si seguimos con la asignación actual llegaremos a septiembre si se aumenta la asignación de dosis semanales que esa es la expectativa llegaríamos antes de este día antes de cuando doctora dijo de agosto antes de agosto wow para julio podríamos finalizando julio esa es la promesa del presidente de los estados unidos para todos estados unidos gracias doctora gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la oportunidad iris cardona es la directora del programa de vacunación estatal de puerto rico que se encarga de la coordinación de la vacunación en todo el país que como ustedes han apreciado está avanzando significativamente pero hay otros temas que abordar hay condiciones de salud que generan otras verdad por ejemplo la vasculitis está asociada con la endocarditis y vamos ya mismito a hablar de ese tema aquí en MSP diario esto es MSP diario un esfuerzo informativo de la revista de medicina y salud pública que usted puede accesar a través de www msprevista.com estamos en facebook en twitter e instagram sintonícenos todo el tiempo con la mejor información médica las investigaciones científicas y las noticias que impactan la comunidad de médicos pacientes y profesionales de la salud además de los investigadores MSP diario internista del Manatí Medical Center vamos a hablar con él de vasculitis buenos días doctor buenos días penchi que es vasculitis y a qué pacientes esencialmente afecta esta esta condición porque tengo entendido que usted logró un tratamiento con un paciente en edades que no son comunes explíquenos doctor si la vasculitis es una inflamación de la vasculatura hay diferentes tipos de vasculitis hay inflamación de los vasos pequeños medianos y grandes en el caso de nosotros es una inflamación de los vasos pequeños que es mediada por anticuerpos que se depositan en los vasos y causan inflamación en el caso de este paciente que es un paciente de 58 años con historial médico de diabetes hipertensión enfermedad coronariana fibrilación atrial y que está en diálisis él llegó con dolor abdominal y fiebre se le hizo todo el workup de fiebre de infección se le hizo los cultivos de sangre que salió positivo anterococos fecales se le escuchó un soplo en el corazón se le mandó un ecocardiograma y se diagnosticó con una endocarditis ¿qué relación tiene la endocarditis con la vasculitis doctor? la enfermedad la endocarditis es una enfermedad de las válvulas del corazón en el caso de este paciente es de la válvula trituspidia entonces esta enfermedad de vasculitis puede pasar por múltiples causas enfermedades neoplasmas incluso muchas veces idiopáticas que significa que no se no se sabe de la causa en el caso de él pues se relaciona con la infección de la endocarditis en este caso es un poco raro ¿por qué? porque este tipo de vasculitis que es mediada por el anticuerpo IGA el 90% de los casos ocurre en menores en pacientes pediátricos menores de 18 años en este paciente se le hizo los niveles de IGA que salieron altos y se le hizo biopsia de las lesiones que salieron positivas a la vasculitis leucocitoplástica esta vasculitis la prevalencia cuando tienes una positiva una biopsia positiva la prevalencia es de 4.5 por cada 100.000 habitantes en el paciente el tratamiento que se le dio para esta vasculitis fueron esteroides que a los ya en una semana la vasculitis se le mejoró y se le erradicó se le siguieron los antibióticos para endocarditis y el paciente pues cumplió los antibióticos en el hospital y se fue de alta y se mejoró este tipo de condición se supone que se dé más en personas menores ¿verdad? más que en personas en pediátricos en pediátricos correcto en pediátricos y hay alguna razón por la que haya ocurrido en el caso de este paciente alguna razón que ustedes hayan descubierto bueno la razón es por la infección de la endocarditis ok la infección le ocasionó la la vasculitis y la infección provoca que haya bacterias que se meten en el torrente sanguíneo ¿verdad? correcto Él tenía una bacteremia por entero glucostercalis, que es la bacteria que se le descubrió y esa se le pegó a la válvula tricuspidea del corazón que le causó la endocarditis. O sea que esto que ustedes trataron es muy poco común. Es muy poco común cuando tienes la biopsia positiva que te dice que es ese tipo de vasculitis. Más con los niveles de IgA. ¿Cuán frecuente es la endocarditis, doctor? en todo tipo de pacientes. La endocarditis es bastante frecuente, especialmente en los pacientes que son de diálisis, como tienen múltiples catéteres muchas veces y se le tapa y hay que estar cambiándose y recorrentemente pues es bastante común, pero la vasculitis es bien poco común, porque yo he tenido pacientes con bacteremia y con endocarditis que no le dan vasculitis. No es como este paciente que sí le dio la vasculitis. O sea, mayormente es en pacientes renales, ¿no? Posiblemente. Yo diría que sí. No siempre, pero puede ser. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. De nada. Buenas tardes. El doctor Miguel Laforet Matos, médico internista del Manatí Medical Center. Gracias. Gracias. Gracias.